La violencia se aprende, pero la no violencia también. Colombia, país que ha sufrido la violencia por más de 50 años, busca por todos los medios de lograr terminar con este trajero. Colombia, de gente cálida, amable y alegre, sabe que son más los buenos que los que no lo son. Colombia participa de actividades mundiales en busca de la paz y de la no violencia. Así vemos que entre el 2009 y el 2010 hace parte de la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. En el 2018 hace parte de la primera marcha suramericana por la paz y la no violencia. Entre el 2019 y el 2020 hace parte de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Y también participará en la tercera marcha mundial y en la segunda marcha suramericana en el 2023. En Colombia, la Coneirú participó activamente de estas marchas, enviando en todos sus recorridos su delegación que, además de recorrer todo el territorio en Sudamérica y en Europa, se hizo presente en el cierre de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. La institución realizó talleres, seminarios, pintadas callejeras, murales, pasacalles, eventos en los parques, caminatas, charlas llevando el mensaje de la no violencia activa, capacitando y cualificando a toda persona que se acercara, incluso de fuera de la institución, entrevistas radiales, informes de prensa, entre otros, para que estas marchas se difundieran a lo largo y ancho de nuestro país. Coneirú continúa llevando adelante esta propuesta humanizadora, brindando continuamente capacitaciones a sus alumnos, profesores, directivos y administrativos. No dejará su empeño ya que la columna vertebral es el humanismo y la superación de la violencia en cualquiera de sus expresiones, religiosa, sexual, racial, política, entre otras. Coneirú siempre estará presta a desarrollar este tema el invita desde ya a participar de la Tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el año 2023.